Hola amigos, nos encontramos en la cancha del Centro Cultural Vía de Armas en Zárate. Hemos venido a cubrir el Campeonato de Fulit Interno de Amigos Deo del Distrito Vía de Armas Juan Cabelica. Muy bien, acá estamos en el Campeonato de Confraternidad de Vía de Armas y estamos gustosos por este inicio de campeonato, estamos confraternizando a todos. Hemos iniciado hoy día 7 de abril nuestro Campeonato Interno del Grupo de Confraternidad de nuestro Distrito Vía de Armas, lo que siempre pichangueamos en este club y son tres fechas, está desarrollándose hoy día la primera fecha, luego el 14 de abril y la final va a ser el 21 de abril. Estamos contentos, muy felices, vamos a reactivar, realzar este club contigo René y vamos, yo estoy seguro que tú vas a hacer buena gestión. Contamos con los servicios de alquiler de Campito Deportivo, contamos con un salón para eventos corporativos e institucionales, es muy importante promocionar nuestra institución a través del deporte que es la masa que mueve a todos los socios, el deporte, el vole y las fiestas patronales que nosotros organizamos en nuestra institución, también es muy importante, que nuestros socios, nuestros hermanos participen siempre y les invitamos también en cada actividad que hacemos con nuestros anexos, con nuestra institución, que vengan, que participen, los invitamos a todos, a todos en general, nuestros hermanos de Vía de Armas y a nuestros socios que participen, que nosotros comenzando esta gestión, estamos comenzando una gestión y queremos que todos nuestros hermanos de Vía de Armas y más que todos los socios de nuestra institución, que vengan a participar en la institución, que las puertas están abiertas para todos. Hemos culminado con la primera fecha del campeonato, vamos a seguir cubriendo las demás fechas. ¡Chao! ¡Chao!